Esta canción está dirigida a toda la comunidad educativa del Ramón y Cajal de Zaragoza para que sepa el mundo entero que en este instituto jamás nos rendimos y que vamos a luchar hasta el final. Cuando ya volvamos a las aulas, cuando os tengamos de callar nos ayudaremos y abrazaremos y felices estaremos ya. Nos esperará al entrar Guillermo y a las ocho y media cerrará. Luego os irán las dos jefazas que son las más buenas del lugar. Y entraré contento al instituto, me reiré de todo ese tiempo sin venir. Somos equipo y para todo siempre nos tendrás aquí. Nunca lo dudes, somos fuertes cuando se trata de ti. Y volveré a prestarte mi mano para lograr que tengas un futuro sin igual. Y aunque a veces no la quieras o la desprecies, yo seguiré e insistiré. Cuando pase el COVID-19 y el curso ya llegue a su final. El secretario que preparé pasta, que este año la vamos a liar. Desde el PTI preparamos todo y tú solo tienes que bailar. Ya tenemos todos que estar confinados y esperar a que este virus marche allá de aquí. Pero muy pronto y antes de que te des cuenta podrás salir y sonreír y caminar a cualquier lugar. Y volveré a prestarte mi mano para lograr que tengas un futuro sin igual. Y aunque a veces no la quieras o la desprecies, yo seguiré e insistiré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!